¡Buenas gente! Estamos en otro vídeo de a qué jugar. Hoy vamos a ver el Darksiders 2, un juego en el que encarnaremos a muerte, uno de los cuatro caballeros del apocalipsis. Nuestra misión será salvar a nuestro hermano Guerra, que ha sido acusado de acabar con la humanidad. Para salvarlo desde su juicio, lo que vamos a intentar hacer es traer de vuelta a la humanidad. Si no habéis jugado al 1, recomiendo el 1. La historia de ambos es espectacular, si bien en esta segunda parte el estilo de juego, el modo de juego ha cambiado bastante. Se ha orientado más a un juego de rol. Tendremos escenarios bastante grandes, aunque también habrá los típicos pasillos y pasadizos en los que resolver puzles, como ya ocurría en el 1. Los puzles no serán demasiado complicados, el número de enemigos en pantalla se ha aumentado y se han quitado las almas, que era la moneda de juego, dejando el oro, que será la nueva moneda. Además encontraremos pócimas y objetos, tanto en cofres como en enemigos muertos o mobiliario del escenario. Precisamente estos objetos que encontraréis por el escenario deberéis, bueno no estáis obligados, pero deberíais romperlos, ya que las pócimas nos van a venir muy bien. Además de intentar abrir todos los cofres que veáis, no paséis de ellos, porque algunos contienen mejores armas o mejor armadura de la que llevamos puesta. Y si no, siempre se pueden vender para conseguir ese dinero que nos hace falta, para por ejemplo, comprarle a un comerciante algo interesante. Como veis, también podemos encontrar mapas que lo que hacen es enseñarnos todos los cofres que hay en la zona, como ocurría en el Darksiders 1. Con una tecla podremos acceder a los diversos menús, como veis, donde se aparecerán nuestras habilidades, el equipo que vayamos consiguiendo, nuestro inventario. Aquí podremos cambiar entre nuestra arma principal, secundaria, armaduras, incluso los objetos. Bueno, estos son objetos de misión secundarias. Luego tendríamos esto, que es la ventana de habilidades. Tenemos dos ramas de habilidades, cada vez que subamos de nivel nos irán dando puntos que podremos invertir en mejorar las que ya tenemos o en conseguir habilidades nuevas. Después tendríamos el mapa. Algunos mapas tienen diversos niveles y si pulsamos espacio veremos el mapa de la zona en la que estamos, el mapa general. Estas serían las estadísticas. Y finalmente aquí tenemos los combos. Combos que podremos conseguir con entrenadores que encontramos por el juego. Dispondremos de un menú de selección rápida donde podremos elegir desde los ataques de furia hasta las pócimas, pasando por las habilidades de nuestro héroe. La partida no se acabará si caemos al vacío, ya que volveremos hacia atrás, como nuestra forma de muerte. Además, cada vez que volvemos a ejecutar el juego, nos harán un pequeño resumen a modo de capítulo o serie, en el que nos dicen los últimos acontecimientos. El juego va con un sistema de autoguardados. Y si nos matan, apareceremos en el último punto de guardado por el que hayamos pasado. Además, en nuestra aventura nos acompañará nuestro fiel caballo desesperación, el que pondremos convocar cuando estemos en terrenos grandes. Lo tendremos limitado a ciertas zonas. Y en todo momento nos acompañará nuestro cuervo polvo, el cual podemos pedirle que nos indique hacia dónde debemos avanzar. Algo así como un punto de señalización de objetivo. Durante nuestra aventura nos encontraremos a varios personajes aliados, los cuales nos pondrán al corriente de los últimos acontecimientos, nos mandarán las misiones principales y las secundarias. Y además, en breves trozos de escenarios, nos acompañarán para resolver puzles e incluso enfrentarnos contra los enemigos. Serán de bastante ayuda en ambas situaciones. Las misiones principales que nos mandan serán de obligado cumplimiento para avanzar tanto en el juego como para conocer más de la historia de Darksiders 2. Las misiones secundarias son totalmente prescindibles. Es decir, podéis hacerlas si queréis, pero no hacerlas no implica un grave problema. Es decir, si las hacemos, conseguiremos más experiencia, más objetos y más oro. Pero personalmente no creo que sean necesarias para completar el juego. Además de encontrar a estos aliados, siempre encontraréis dos que son los que quiero destacar y son el entrenador, bueno, los entrenadores, porque encontraréis varios. En ellos podréis gastar vuestro oro en conseguir combos, los cuales os ayudarán a enfrentaros mejor a los enemigos. Y los vendedores. Como su nombre indica, os venderán por el precio adecuado armaduras, armas, amuletos e incluso pócimas. Pero es que además podéis deshaceros de vuestros objetos inútiles vendiéndoselos a ellos para ganar algo más de oro. Durante el juego visitaremos cuatro zonas distintas o cuatro mapas distintos, cada uno con sus propias ubicaciones. Todos están comunicados por un punto en común, que es el árbol de la vida, en el cual hay unos portales que podemos utilizar para cambiar entre los mapas. Cada mapa tiene sus iconos que nos indican dónde están los vendedores, dónde están los entrenadores y los puntos de transporte rápido, los cuales podremos utilizar una vez que lleguemos a las zonas. Durante la aventura deberemos estar atentos a todos los rincones del escenario para localizar los bordes salientes, las paredes por las que se puede escalar o incluso deslizar y utilizar la increíble agilidad y habilidades de muerte para ir completando los escenarios. Como veis, se puede agarrar a bordes salientes, trepar, saltar entre vigas de madera e incluso trepar y deslizarse por las mismas. No suelen ser unos escenarios demasiado difíciles una vez que tenemos pillado el truco. Por ejemplo, una vez que tenemos pillado que con una viga de madera podemos escalar o podemos trepar por una pared brevemente, ya solamente tendremos que mirar y en cuanto veamos algo de eso, pues lo podremos hacer. También podremos ir saltando entre dos paredes que estén cercanas. Uno de nuestros principales objetivos cuando estamos avanzando por los escenarios es encontrar los diferentes mecanismos que activarán puertas o cualquier otro sistema que necesitemos para seguir avanzando. La activación de los mismos siempre estará acompañada de una cinemática que nos mostrará qué hace ese mecanismo para que nos sea más fácil seguir avanzando por los escenarios. Lo que nos llevará a la resolución de puzles. Si bien no complicados, sí que nos van a obligar a estrujarnos un poquito la cabeza, sobre todo la primera vez que veamos según qué puzle. Como digo, no son demasiado complicados, aunque no será raro que nos tengamos que estrujar bastante la cabeza y que tengamos que estar atascados en ciertas partes del juego bastante tiempo. Como veis, vuelven los explosivos, que ya utilizábamos en el 1, para mover objetos o desatascar partes que estén atascadas. Los explosivos además nos servirán para activar mecanismos a distancia. No os preocupéis si no apuntáis bien porque se generan infinitamente. En la resolución de puzles debo destacar una de las cosas más divertidas que he visto y es esta especie de golems que encontraréis, que os servirán al igual que las bolas azules para resolver algunos puzles. Además, pueden disparar un garfio para ayudarnos a llegar a zonas inalcanzables, incluso despejar obstáculos. Y si la cosa se pone muy fea, podemos utilizarlos para reventar todo lo que nos manden. A veces en nuestra aventura también encontraremos unas puertas que están bloqueadas con un candado mágico. Para abrir este candado necesitamos estas llaves, las cuales suelen andar cerca de las puertas en un cofre. Una vez la tengamos, podremos desbloquear la puerta y seguir con nuestra aventura. A medida que avancemos en el juego nos irán desbloqueando una serie de habilidades o poderes especiales entre los que se encuentra agarrar para lanzarnos nosotros hacia una zona, atraer objetos pesados o incluso enemigos. Desdoblarnos en dos. La habilidad se llama parte almas y nos permite hacer dos copias físicas de nosotros mismos mientras nosotros nos convertimos en una estatua de piedra con nuestra forma real. Las copias pueden hacer todo lo que puede hacer nuestro personaje y su función principal es la de resolver los diversos puzles que encontraremos. También tenemos una habilidad almas estilo portal para hacer portales y transportarnos entre zonas. Como veis, los portales solo se pueden poner en unos sitios muy concretos. Y una variante de estos portales que son los portales pasa épocas o portales en el tiempo, los cuales nos permitirán saltar entre dos épocas distintas para seguir avanzando por las zonas o escenarios. En cuanto al combate, el juego nos enfrentará a enemigos muy poderosos de los que tendremos que pillarles las mecánicas, las cuales tampoco son demasiado difíciles de conseguir. La táctica para todos los enemigos sin distinción es no quedarnos nunca quietos. Quedarnos quietos en el sitio es igual a morir. Lo que tendremos que hacer es utilizar mucho la habilidad de esquivar, estar girando alrededor de nuestro objetivo siempre y aplicarle todos los combos de los que seamos capaces. Esto es así para los enemigos grandes, pero sobre todo los combos los deberemos aplicar cuando haya una multitud enorme de enemigos. Como hemos comentado antes, en esta segunda parte ha aumentado la cantidad de enemigos que nos pueden llegar a atacar, pero es que también estamos jugando con muerte y se maneja bastante bien en los combates. Durante el juego habrá combates en los que en ocasiones dejaremos a algunos enemigos tan debilitados que se activará la opción de hacerles un ataque final o una ejecución, mejor dicho. Se les pondrá en la cabeza ese símbolo que veis arriba y si nos acercamos y pulsamos E, hará una espectacular ejecución de los enemigos, la cual cambia según qué enemigos sean. Cuando vayamos matando enemigos y combatiendo se nos irá recargando la que es la habilidad más brutal y la habilidad especial de muerte y es convertirse en su forma real. Un espectro con una guadaña gigante capaz de arrasar los campos de batalla. Su duración es bastante breve, para mi gusto al menos, pero nos permitirá enfrentarnos con garantías a grandes cantidades de enemigos o enemigos muy poderosos. En un determinado momento también podremos controlar armas. Esta que veis es un lanzavirotes explosivo. Podemos dejarlos y que estallen solos o dispararlos y detonarlos. Podemos disparárselos a los enemigos o clavarlos en el suelo y esperar a que pasen por encima. Con clic izquierdo disparamos y con clic derecho detonamos. Como os digo, es para mí la mejor arma del juego. Nos permitirá enfrentarnos a hordas de enemigos. También tenemos otra variante que es una especie de ametralladora escopeta. Con clic izquierdo utilizamos la ametralladora y con clic derecho echamos la descarga de la escopeta. También podremos montar en glifo en un determinado momento, aunque no deja de ser algo menos que anecdótico, ya que no podremos manejarlo ni disparar. Cuando acabemos el juego, tendremos la opción de empezar otra vez una nueva partida con el personaje que tenemos al acabar o seguir donde estábamos para terminar las misiones secundarias que nos hayan quedado atrás. Espero que os haya gustado todo el vídeo y nos vemos.